Cuando se piensa en la reconstructora, sí, todos los viajeros que venían después de la guerra veían un país de mujeres. Se iban al mercado, eso estaba dominado por mujeres. A las estaciones del tren, eso estaba dominado por mujeres. En realidad, la proporción numérica era enorme. La pregunta es si sobrevivieron una mayor cantidad de mujeres adultas por sobre la cantidad de hombres que les impidió a las mujeres a tomar efectivamente el poder. Se establecieron los gobiernos, se dejó extremadamente marcado a quién le correspondía qué en la sociedad. La participación en espacios públicos de las mujeres se vio, Daisy, completamente retardada por ese hecho que no es cualquier hecho. Todas mujeres, mujeres de clase alta, mujeres de clase media y mujeres de clase populares fueron empujadas coyunturalmente a quedarse dentro de este molde que la sociedad tenía y este molde era el molde doméstico. Era el molde doméstico, era el molde de la abnegación. Abnegación es la lealtad que uno le tiene a la figura, el acompañamiento que uno hace a la figura sin muchos recelos. Entonces, esa era la figura de la mujer paraguaya. Obviamente, después con los años y con el ascenso de los gobiernos autoritarios desde el 36, el gobierno morínigo y posteriormente el gobierno de Stroessner, entonces la figura de la mujer se centró mucho más en que la heroína era la que le acompañó al héroe. Se decidió en la asamblea que las mujeres tenían que donar las joyas. Más allá de sacarse el arete o de sacarse la cadena o de entregar el rosario, lo que había era una enorme capacidad de las mujeres de organizar comisiones. Por lo que la historiadora Mari Monte dice que la donación de joyas en realidad fueron manifestaciones, pensando y viendo desde el hoy, entonces es un acto de participación política a las mujeres. Porque el hecho de donar joyas no era una cuestión inusual a otras guerras en América Latina durante el siglo XIX. Cuando la guerra termina, sí se unifica el uso del término para señalar a todas las mujeres. Entonces las mujeres decían, sí, yo viví en el tiempo de la residenta. Primero decían la residenta, no decían yo soy una residenta. Yo viví en el tiempo de la residenta o en los tiempos de la residenta. Entonces era como señalar un momento histórico y que no hacía diferencia en qué específicamente estuvieron naciendo las mujeres. Al principio las residentas eran las mujeres de clase media y populares, ¿verdad? Sobre todo las clases que estaban en el interior. Las mujeres tuvieron que esperar que la Segunda Guerra Mundial termine, que se cree la Organización de las Naciones Unidas. Se crea la parte de Alianza para el Desarrollo de las Mujeres de las Naciones Unidas a partir del año 46, 47, y Paraguay ascribe a este programa. Eso era un condicionamiento esencial después de la Segunda Guerra Mundial. Paraguay se había puesto de lado a los aliados justamente al finalizar la guerra. ¿Por qué cuando se presenta la primera intencionalidad de tener votos en las primeras décadas del siglo XX, eso ya es rechazado de plano? No podemos infelizmente decir que eso haya sido producto de una movilización de mujeres, sino que finalmente la ciudadanía de las mujeres y el voto que le fue otorgado en 1961, diez años después, fue en realidad una implementación, una obligación casi, ya en 1960 de las Naciones Unidas con el régimen de Stroessner. Me parece muy importante que el pasado pueda verse con las perspectivas de las necesidades que tenemos en el presente. O sea, si como mujeres nos estamos preguntando si las mujeres ganan menos que los hombres por ser mujeres, ¿por qué hay mujeres que no acceden a puestos altos dentro del esquema de una empresa o de puestos del gobierno? Entonces, ¿dónde en el pasado está esa respuesta? ¿Cuál es el mecanismo con el cual se llegó hasta este punto? Y no ver todo en clave de heroísmo, o en clave de madres abnegadas, o de mujeres absolutamente leales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.